Música En nuestro programa a los invitados les regalamos besos de chocolate Escalarino Ortiz y Beruti Décimo tercer programa de una copa de por medio Estamos con un actor, la rompe en la calle Corrientes en el Teatro Picadiri El señor Roberto Peña ¿Cómo estás Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer Un gusto conocerte Antes que nada estar acá y bueno, gracias por los elogios No, por favor Estamos muy contentos ahí ¿Cómo no? Espero que sea amena ¿Cómo no? Ameno que te quieras ir ahora Y bueno Está muy bien Bueno, pero a ver Siempre me gusta en los invitados conocerlos Pero ya más para después vamos a ver lo último Quiero ver Roberto Peña Gurí El Gurí Bueno, del interior de Uruguay De una ciudad que se llama Minas En el departamento de La Valleja Lo que acá son provincias Allá le decimos departamento Que es como más chico todo Diecinueve ahí en total Y bueno, yo de La Valleja Esto está al noreste de Montevideo De la capital unos cien kilómetros Un lugar hermoso Que siempre lo comparo con Carlos Paz Que tiene sierra Tiene lagos Tiene ríos Tiene a sesenta kilómetros Piriápolis A cien Punta del Este Así que me he criado De la educación, de respeto y demás Y llevamos un poco la insignia del pueblo Donde quiera que vayamos Tanto Abreu como bueno Gustavo Trelles también Un conocido piloto de Rarí Hace muchísimo tiempo Fue uno de los primeros en ir marcando Pasos fuera del lugar Y bueno, Santiago Chalá A nivel folclore Hay muchísima gente Que viene dejando su huella Desde Minas Así que estamos realmente muy contentos ¿Y era, sos de una familia numerosa? No, mira Familia tipo Dos hermanos Mi hermano mayor que yo Diez años Daniel El Tigre Peña Así se hace llamar Un muy buen guitarrista De guitarra criolla De juntarnos a hacer asados Y cantar con la familia Mi viejo muy histriónico Y muy de contar chistes Y hacer jodas y demás Y de hecho hoy en día Cuando hablamos también Te sale con cosas Que vos no esperás Por ahí Viste que tu viejo te llame Y te dice Mijo, ¿qué pasó? Le digo No sabe quién murió Me dice Le digo No, no sé quién murió Le digo No, no, yo no sé Por eso le pregunto Dice No sabe Ese tipo de cosas Tiene él Y mamá Una mujer muy alegre Por la danza Por el baile Algo que no pudo Hacer en su momento Pero que hoy en día Se está dando el lujo Ya con una edad avanzada De ir a teatro De hacer danza De canto De todo lo que le gustaba Artísticamente Y es verdad que De chico Querías imitar a los de Luthier Es verdad Bueno Había un grupo Se formó un grupo A los once años Me acuerdo En la plaza principal Había un tablado Eso es una de las cosas Que yo más recuerdo Con mucho cariño De mi ciudad Esa cosa De continuamente Mover el tema De la cultura Y había un tablado Que te permitía Presentar algún número Si vos querías Y yo ya venía Con cenas Que mis viejos Me llevaban A payasear Digamos Me aprendía De memoria Todo lo que hacía Le Luthier En unos cassettes Me acuerdo Y yo hacía La pantomima Digamos De eso Lo que es un Dabmash Que se conoce De esa manera Pero perfecta Entonces parecía Que hablaba yo Y entonces Lo que hice Fue reclutar Compañeros Y armamos un grupo Y terminamos siendo once En ese momento Y el primer show Lo vendí En ese tablado Me acuerdo Al locutor Directamente Por una gaseosa Un choripán Y una entrada Al cine Para cada uno De los Que era Le Luthier Serrano Serrano Terminó llamándose El mayor Llegó a tener 15 años Después nos profesionalizamos Terminamos quedando Cuatro Cambiándonos Del vestuario Si hacíamos De indios O de gauchos O lo que hubiera Que hacer De acuerdo A las historias De Luthier Pero con un profundo Cariño Y respeto Por el trabajo De ellos Y anduvimos Por todo el país Mi papá Como representante Y mamá Como vestuarista Me acuerdo Y imagínate Pibes de once Doce Trece Y quince El más grande Era una locura Hermosa De vivir Y bueno Así anduvimos Por varios festivales Vos contás Mi tan broma Mi tan serio Que ya de chico Eras un artista Porque tus hijos Te decían Hay que hacerlo ver A este pibe Que hay que hacerlo ver Sí, sí, sí Exactamente Sí Es una de las cosas Con las que juego En el teatro Pero siempre La verdad que feliz De contar siempre Con el apoyo de ellos Con que siempre Hayan estado ahí Viste Para darte un empujoncito Y que uno se animara A alargar Bueno Ya de muy chico A los ocho años También Empiezo a estudiar En la escuela municipal De arte dramático Que teníamos la posibilidad Ahí en la casa de la cultura Que nos traían profesores Desde Montevideo De la escuela nacional Y ahí empiezo a hacer Mi carrera teatral Que después termina En la escuela nacional De arte dramático En Montevideo Que hice dos años Realmente ahí Porque ya después La edad La juventud Me llevó por otros caminos Y vuelvo A mi ciudad De Montevideo Y me dice Papá Bueno No querés estudiar teatro Que es lo que vos Tanto querías Bueno Vas a trabajar conmigo Entonces Que él Trabajaba tanto En una oficina Al mediodía Como en construcción A la mañana Y yo dije No Me voy a poner Un programa de cable Y fue lo que hice Salí a venderlo Por el pueblo Me conseguí unos sponsors Primero fui al canal Que ya me conocían De este grupo Y de actuar Y de hacer eventos Y demás Y ahí surgió Lengua Verde Que se llamó Por el mate Por el mate Exactamente Y bueno Y me entero Dos años después Un año después Que Marcelo pedía material Y hablé con el editor Y juntamos un material Y ahí me vine Mandaste el cassette Me vine con el cassette Y lo dejaste en pavón En pavón Ahí lo dejé Me acuerdo Como si fuera hoy Con un papelito Que decía Uruguay Minas Y la señora Que lo recibe En una habitación Gigantesca Lo agarra así Lo tira Por el aire Y eso iba así Y yo digo Bueno Ahí va ¿Qué pensabas? Pensabas que Tenía la ilusión No Vos sabés que sí Siempre tuve la ilusión Es más Desde el momento Que dejo el material Hasta que me llaman Pasó un año entero Y ahí me preguntaban El pueblo Ya va Ya va Ya va Ya va Hasta que un día Que presión Sonó el teléfono Y ahí empezamos a trabajar Para Pablo y Pacho En un principio Como extra Eso te iba a decir En el lujo En el Deportes en Recuerdo Deportes en Recuerdo En esa época Ellos hacían Parodias a telenovelas Y demás Y bueno Te digo que esas parodias Eran más divertidas Que la verdad Sí, sí, sí Curtiembres Argentinas Curtiembres Argentinas Claro Los disimuladores Los disimuladores Padre Carajo Padre Carajo Muy bueno Este Bueno Había una parodia Del Titanic También Que se hizo ¿Vos sabés De Juanita? De Juanita había En algún momento Muy bien Que lo llegamos a hacer Con ella también Sí Y Daniel Arvero También se copó Sí, sí, sí Así que Nada Fueron años Hermosos Maravillosos Lo que me tocó Después trabajar Con todo el equipo De Marcelo En Ideas del Sur Y demás En Telefea Antes Después Canal 9 La verdad que Feliz En el 13 Y por ejemplo Saltando Lo de Narvás Que viene después Lo primero Así Masivo Que la gente Te conoces Con Boloco O Mira No, puede ser Sí Que una de las primeras Cosas más Notorias Fue en ese Gran cuñado Donde Me toca ser De Cecilia Boloco Y empiezo A quedar Inclusive Hasta los últimos Que era cosa Que nadie Pensaba Porque aparte Era un personaje Este Muy notorio De la época Pero tampoco Tampoco era de acá No era No era una política Pero fue ganando Espacios Con esas Ocurrencias Que íbamos Mechándole Y llegó a estar Entre los cuatro Finalistas De ese gran cuñado Y a partir de ahí Sí Empezó Como a escalar Un poquito Todo Después vino Me acuerdo Que Nico Repeto Con un gran cuñado Vip Que hicimos La Morrofeta La Morrofeta Lo de Marley Y después Nada Creo que Lo primero Más notorio Tiene que ver Con eso Y después Con Los Jaimitos Con Vagoneta Y con Daniel Bifulco Que la verdad Que fue Una nota Que Sí Sí Continúa Haciendo De las suyas El Dani Bifulco Y Y bueno Y Y después de eso Nada Un caminar constante De ir generando Y ir mostrando cosas Los videos De Alejandro Sanz Las parodias Enrique Iglesias Y por ejemplo Roberto ¿Cómo Agarrás Te dicen Vas a ser No sé Por ejemplo De Narvaez ¿Qué es lo primero Que haces? Los gestos ¿Y cuánto tiempo Tardás? Porque me imagino Que yo Al otro día Ya me lo tenés No Mirá Hay personajes Que Hay personajes Que por ahí Están un poquito Más rápido Más fáciles Que otros Algunos Inclusive Ya Cuando Me toca Por 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 Casi Por 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 Casualidades Del camino Andarlos Yo ya me la vi Venir Y los empiezo A trabajar Desde antes Yo también No te olvides Que soy productor Entonces desde ese lugar Me gusta muchísimo Prever Qué Qué puede llegar a pasar Entonces en función En función de eso Saber Qué vas a tener Que trabajar Uno también Va Informándose Mucho Soy muy Soy un bicho De televisión Me encanta la televisión Me encanta Producir Y pensar Hoy en día Estoy trabajando En Canal 9 Con Ariel Rodríguez Palacio De la mañana Y eso también Te lleva a estar Atento Para ver Qué personaje Nuevo puede surgir A quién Podemos parodiar Entonces en función De eso Muchos me agarran Ya cuando los tengo Medianamente preparaditos ¿Lo sacaste rápido ¿Ariel o te costó? No A Ariel Lo trabajamos Un poco Sí Pero ya venía Ya venía En el inconsciente De escucharlo Todos los días Entonces Este Lo hicimos En su momento Y estuvo muy divertido La verdad Y él se copó también Es copado Ariel Y La pregunta Que te tengo que hacer Que te preguntan Todos Con la misma ¿Qué pasó Cuando bailaron Junto con Denerbae Fue un boom Un boom Increíble Fue un momento Y fue uno de los momentos ¿Fue un momento? 2009 Él gana Sí, claro Él gana Termina ganando la elección Le diste flor de mano Sí Y voluntariamente Pero Así dicen Sí, sí, sí Sí, así fue Lamentablemente Lamentablemente ¿En función de qué aparte? Claro Porque después Lamentablemente El hombre decidió No continuar El camino político Pero Realmente creo Que nada Fue un visionario Él también En su momento De saber aceptar El personaje Sumarse a la parodia No te olvides Que fue el primero Que se animó a ir Yo creo que por eso También Y eso ayudó A que Todo el boom Fuera Muchísimo más grande Hoy pensaba Casualmente En esos tiempos Bueno Freddy haciendo De De Néstor Kirchner Estaba Martín Vozfi Como Cristina Era un equipazo Realmente Que teníamos En ese momento En ese gran cuñado Y La exigencia Realmente Era muchísima Pero nos divertíamos Mucho trabajando Ahí Y ahí tenés Que fue Piola de Narváez Porque ¿Qué pasó? De la Rúa Todo lo contrario Claro No le gustó Claro En su momento Claro En su momento No Y Narváez Se sumó Claro Bueno Mismo Néstor Tampoco Quiso ir al piso Lo capitalizó No tiene Claro Claro No ligó muy bien Freddy Con esas cosas Pero bueno A veces pasa No tiene que ver Porque el trabajo Ha sido excelente Pero bueno Tiene que ver Con Con cómo le cae Al que lo estás haciendo ¿Y qué? ¿Cuál te gusta más? ¿Te gusta hacer a Marley? Vos sabés que Yo no Pero no tengo una preferencia A mí me gusta hacer divertir Hacer reír Hacer pasar bien a la gente Inclusive soy un poco como los niños Cuando estoy un poco aburrido Con algún personaje o alguna cosa Busco alguna otra Que me despierte Que me llame la atención Y que me saque una sonrisa Entonces estoy continuamente Picando en diferentes lugares Y cuando inclusive Algo no me sale muy bien Permito reírme De mí mismo En pos de eso Y en el teatro También lo hago Acá en Entre Vos y Yo Que ya quedó Como un Como un chiste más Este Una parte donde pasamos Por Víctor Hugo Morales Que parece que no vino todavía Muy recomendable Queda ver el show Bueno los viernes Quedan dos funciones No sé en qué momento Termina saliendo el programa Pero bueno Queda la función De este viernes próximo Y Y la del 23 Ya para cerrar Las ocho funciones Que habíamos pactado Y la verdad Que estamos felices Con Juli Con Julieta Con mi novia En la producción ejecutiva Y Leandro Angelo Y Lorena Anilla En la dirección Que la verdad Que son Son dos pilares De este laburo De teatro Saben cómo Cómo meterle glamour Y meterle Una buena apuesta A lo que uno sueña Muy buen espectáculo Lo decíamos Fuera de aire Que realmente está bueno No lo había puesto Acá Realmente lo dije Lo viste Te gustó mucho Es altamente recomendable Es muy bueno Muy buenos bailarines Todo Está bueno Está bueno Músicos Con el director Con Ale Saso También un compañero Uruguay Que hace muchísimos años Venimos trabajando En diferentes cosas Juntos Y que la rompe Con Juan Manuel En la batería Y después Leo McLean En la guitarra Que es un loco Un loco Está loco Un artista Muy grande Sí, ese está loco En serio Y después Camila Pena Federica Irigaray Chapi Martínez Luana Luanita Pascual Claro, claro Es muy emocionante El show El final Sobre todo Ahí sí Hay toques Es nunca visto Porque lo hacés Salís así Porque ya salís Ahí al torre Salís De Carlitos Balá Minguito Está bueno El enorme Olmedo Sí, sí, sí El negro Tato 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 Bores La verdad que sí Es un juego Que se hace Para la gente Que no lo vio Por primera vez Mostrás El detrás de cámaras O sea El detrás de escena De cómo se producen Y me estoy maquillando En vivo Mientras por pantalla Otro personaje También hecho por mí Presenta El que va a venir Entonces la gente Queda Que no lo puede creer Hay publicidades Hay publicidades Está muy bueno Y hablando del juego Te propongo algo A ver A si te copas A ver Viste que El resultado de las elecciones Bueno Este Digamos que Mauricio Sufrió un revés ¿Qué diría Mauricio ahora? ¿Qué diría Mauricio? Qué buen momento ¿No? Para una pregunta De ese tipo No sé Yo creo que Tenemos que estar Tranquilos Pero no tanto Porque nos quedamos Tranquilos Y la verdad No nos rompieron el culo Entonces Tenemos que estar Más atentos Que nunca Argentinos Vamos a tratar De dar vuelta A esta elección La verdad Y Vidal Se porta bárbaro Porque Rodríguez La reta Les mando un beso enorme Los quiero Gracias Lo importante Es que no se inunda más Es una locura Qué locura Es una locura No puede creer Y es verdad Que él prefiere Hacer toda la campaña En Jujú Y no en Mar del Plata Porque se le complica mucho Es verdad Eso es verdad Lo que decís Que tampoco Bueno Vamos a guardarnos algo Para la gente Que vaya al teatro Pero Tiene que ver un poco Con eso Con la adicción Y demás Pero Nada Es una locura En los momentos Que estamos viviendo Yo creo que Que realmente Dejan Dejan mucho tinte Para hacer humor Y para trabajar Pero Pero también Nos llevan a reflexionar En 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 lo que Como la está pasando En general Viste la gente Y me parece que Bueno Esto ha sido un llamado Fuerte de atención De que hay cosas Que están bien Y otras que no Y me parece Bárbaro Que sean democracia Y que se pueda Manifestar la gente De acuerdo a su pensamiento Desde ese lugar Y que lo que viene Estaría bueno También Si tiene que Continuar este camino El equipo que está O lo agarra Lo agarra una nueva administración Con No está conforme No hay vuelta atrás Se vio Se vio en los resultados Claro ¿Cómo Llega a vos El baile? Sos un tipo Que baila Bueno Llega Mirá Lo único que Practiqué En su momento Me acuerdo Fue folclore Con malambo Y demás Y fue Alguna escuela De danza También Que me tocó Salir con un grupo De danza Por el interior Le pegaba lindo El malambo Pero siempre Me llamó Muchísimo La atención La danza Y yo creo Que lo traigo Por mi vieja De parte De mi mamá Que es quien Quien de alguna manera Me 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 En la sangre Lo traigo Ese gusto Por bailar Por moverme Por Por hacer Payasadas Con el cuerpo Y Y nada Después Todas las clases De expresión corporal De Del teatro Y demás Creo que me fueron Dando herramientas Como para poder jugar Y ya desde chico Lo sorpresivo De esos shows Que uno podía ver Lejanamente De Michael Jackson De cosas De efectos Y de cosas Ese boom Del break dance En su momento Después Te sale muy natural Michael Jackson Sí, también Pero Sí, eran Fueron años De Estamos hablando Igual ya hace 18 años atrás De estudiarlo Con la época Del cassette Del VHS Y poner Pausa Y ver Por qué ponía El hombro Y qué hacía Con la cabeza Entonces era todo Tic, tic, tic Y me paraba Hasta que lo tuve Y nunca más me olvidé Es como caminar Igualmente Hoy en día Este Ya Preferimos Preferimos Dejarlo pasar Yo en una época Te soy sincero Miraba a Tineri Para ver a Donald Trump Bailando Michael Jackson Y encima hablando Sí, es como un sello Hablando Y bailando Es como un sello Que le pongo Dos por tres Que está bueno Inclusive Te diría Que es un juego Ya personal De que muchos De los personajes Terminan Yéndose O pasando Por cámara Bailando Michael Jackson Eso está Realmente muy divertido Aparte Sé que la gente Lo disfruta Y por qué no hacerlo ¿Cómo Es tuyo también El guión De Donald Trump? Sí Hay Ha habido Equipos De guionistas Que hemos trabajado Junto a lo largo De los años Pablito San Martín Por ejemplo Que es un capo Un grande Al cual le debo Muchísimo también De su empuje Y de sus ganas De hacer Este Colaboró muchísimo En la vieja Escuela De Showmatch También Desde Marcelo Gerosa Hasta Bueno Juan Manuel Hay un montón De gente Que ha trabajado Y que ha colaborado Con el tema De los guiones Pero la esencia El cómo El por qué Hoy en día Mi amigo Charly Ibraida En Canal 9 Con quien Trabajamos en conjunto Y vamos Oscilando Y pasa que Uno piensa La idea Piensa el concepto Por dónde Quieres ir Y el otro Colabora Entonces vos Después terminás De armar O de llevar Para lo que es Teatro En sí Y no Me escribo Yo mismo Porque Me gusta Ir por donde Sé que me gusta Ir Entonces Siento que Si yo me divierto La gente se divierte Así que está bueno Por ese lado Haceme dos segundos El Trump De las pautas Y que va a invertir Sí, claro Bueno Pero mirá Podemos Está bueno Mientras vamos hablando Se ven Las imágenes Sí, vamos Está invichando En Argentina Hay muchas Pautas Digo Pautas Sí, vamos a Invertir ¿Cómo no? Invertir Ya lo hicimos Con el FMI Sí Te voy a Sorprender Sí Hay ¿Hacés por ejemplo La batería? No, pero Para que vean Que no está todo armado Pero No, pero Tiene Tampoco A ver Habría que Buscarlo Y sacarlo Y demás Pero ¿Vos sabés que tienen Por ejemplo Hay personajes Que sí Que tienen Un canto O un dejo Por ejemplo Un Sergio Massa Que habla Todo así Tiene un algo Creo que vos Sos Sergio Massa A ver Digamos Tampoco tanto No, no Ponelo por teléfono Ponelo por teléfono Estamos Ahora sí Por esa ancha avenida Que ya no es la del medio Es la opción Pero digo Y Sergio Massa Siempre creyó en esto Ves que claro Ves que claro Vamos a ver Vamos a ver